Justo en estos días en que, por segundo año consecutivo, España ha vuelto a empeorar en el grado de percepción de la corrupción, según el Informe Anual de Transparencia Internacional, esta ley, que debería servir como instrumento también para luchar contra la corrupción, en su redacción actual acaba siendo un mero trámite de mínimos para cumplir con la transposición con retraso exigida por la Unión Europea. Todo esto, ahora sí, y lo califican expertos nacionales e internacionales como XNET o Wisploring International Network, que han descrito a la Comisión Europea para alertar de las graves deficiencias de esta ley, indicando que considera el proyecto de ley disfuncional y poco claro en aspectos sensibles y que viola y socava aspectos claves de la directiva. El resultado puede ser inútil para las personas informantes y alertadoras y, por esto, incluso impugnable ante la Unión Europea. Es alarmante ver cómo no se ha querido alinear España con los mejores estándares internacionales y proteger a los y las informantes con una de las formas más efectivas de prevenir la corrupción, e identificar los abusos de poder con suficiente antelación para detener el daño. No hay intención real de hacer limpieza. Y, por esto, el mensaje para la gente sigue siendo que habla bajo tu propio riesgo. Algunos de los principales déficits que hemos visto en esta ley y por ello hemos presentado enmiendas es que solo protege en el caso de lo que se destapa sea grave o muy grave, dejando fuera infinidad de otras conductas y, además, obligando a quien informa a saber qué es lo que es grave o muy grave en el ordenamiento jurídico, es decir, que se las apañe o que cierre la boca. O sea, explíquenme por qué no queremos proteger a las personas que alertan de abusos de poder o de acoso sistemático. Nos gustaría que lo explicasen. Obviamente nadie lo va a explicar porque nadie está escuchando. No hay ninguna explicación honesta que lo pueda justificar. Si de lo que se trata es de que hace a la flora de la información oculta sobre aspectos que socavan el interés general y la democracia, es necesario eliminar la responsabilidad penal si está relacionada con la obtención de información y no implique delitos contra la incolumnidad de las personas. De no ser así, las personas que informaron sobre las tarjetas Black, los papeles de Panamá o el caso al estilo de Edward Snowden, Gervé Falcini, Antoine Deltour, no pueden recibir protección. Es decir, esta ley serviría para poco o para nada. Parece que no hemos aprendido nada del caso de Villarejo. A pesar de que organizaciones como Xnet, que han instalado buzones seguros en más de doce instituciones de España, han demostrado que sí es posible. La ley no establece requisitos técnicos para los sistemas de denuncia y así discrimina a quien lo hace de forma anónima. Y esto, a pesar de la directiva que exige admitirle anonimidad en igualdad de condiciones. Abona a sus suertes a las organizaciones que ayudan a investigar junto con las personas que informan. Son imprescindibles, pero la ley los deja de nuevo a los pies de los caballos. Ni siquiera defienden los canales de información que éstas gestionan, como el caso de las tarjetas Black. Otorga a la autoridad independiente de protección del informante poderes demasiado amplios de investigación sin mandato judicial. La autoridad no debe extralimitarse. Hemos de recordar que la autoridad, en este caso, no investiga los hechos. Solo debe decidir si otorgar la protección a la persona informante. Con los casos de Aquamed, Gürtel, Malaya, Azut o Plaza, por citar algunos de los ejemplos, los denunciantes han sido apartados, despedidos, acosados y han quedado con secuelas psicológicas y arruinados en muchos de los casos. Su vida ha quedado hipotecada por hacer lo que creían correcto. Por señalar situaciones extrañas en sus empresas, en sus cuarteles, frente a la monarquía, en los departamentos de la Administración, llevamos aprobadas decenas de leyes con toda urgencia del mundo que impiden un debate sosegado mientras esta necesaria ley lleva años esperando. El texto que llega aquí, con el beneplácito del PP y del PSOE, ¿creen ustedes que protege suficientemente a los denunciantes de corrupción que en ocasiones pagan un precio muy alto por su valentía? Pues para nosotros no. El PP ha pedido en esta Cámara una comisión de investigación del caso Azut. Un caso que, por cierto, está igual hasta las orejas que el Partido Socialista implicado. Pero es el mismo Partido Popular que también vete aquí, junto al Partido Socialista, una comisión de investigación sobre el pufo del Castor, del cual también son responsables como Partido Socialista, o también se negan a investigar junto al PSOE toda la corrupción que envuelve a la privatización de AENA. Y podemos hablar de Azut. El caso Azut empezó también con una denuncia anónima presentada en la Agencia Tributaria de la Delegación de Valencia en la que se exponía el alto nivel de vida y las posesiones de la familia Corbín-Barberá, el cuñado de Rita Barberá. Y están investigados José María Corbín, el cuñado, Alfonso Grau, mano derecha de Rita Barberá y su vicealcalde, Rafael Rubio, candidato a la alcaldía de Valencia por el PSOE en 2003, Jorge Bellver, vicepresidente segundo de la Mesa de los Corts Valencianes del Partido Popular o incluso algún senador del Partido Socialista presente en esta Cámara. El caso Taula también se descubrió por la confesión de Marcos Benavent, el yonqui del dinero, que afirmaba que me he llevado todo, dinero, caja y comisiones. ¿Saben todo lo que ha presionado y ha denunciado el señor Benavent, el yonqui del dinero, para que se retracte de sus palabras? ¿Imaginan toda la presión que han tenido? Y en el caso Taula, gracias a la confesión de Benavent, pues hemos descubierto lo que sabíamos, ¿no? La imputación de Alfonso Ruz, expresidente de la Diputación de Valencia, y otros ocho políticos del Partido Popular en Valencia. El yonqui del dinero también, gracias a su confesión, descubrió el caso de la libertad oculta de Zaplana. Ya saben también cómo va su caso. En el caso de la monarquía, podríamos hablar cómo Corina Larsen ha denunciado buena parte de las corrupciones del rey emérito y ha denunciado el acoso del CNI y las instituciones del Estado. Ha temido por su integridad física y no nos extraña visto los precedentes. En casos como el de vertido de fosfoyesos en Huelva, por denunciar, José Manuel Cantó explica «Me hicieron de todo y me llegaron a juzgar por obstrucción a la justicia en 2004. Además, he tenido dos amenazas de muerte y tres intentos de soborno en ese tiempo». En la trama de Aragón, el caso Plaza, una trama aragonesa que afecta tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, el denunciante, Francho Xavier Mayallo, explica que, nada más de empezar, se crea un círculo de silencio en el trabajo. Te hacen moving, te van arricorando. Si no paras, se meten en tu familia o buscan cosas que puedan afectarte. Tiran de cualquier fleco y empiezan a calumnear, a airear cosas, atacan a la gente que quieres. Mi mujer, por ejemplo, lo pasó muy mal. Y así podríamos estar hablando de casos y más casos que afectan tanto al Partido Popular como al Partido Socialista. Por eso, que nos llegue esta ley descafeinada o incluso inútil lo entendemos, porque se tapan mutuamente sus propias vergüenzas. Otro ejemplo de un denunciante de un caso de corrupción. Todos los denunciantes de corrupción estamos de acuerdo en que nos hemos expuesto demasiado, porque hemos ido a cara descubierta, sin alguien que nos hubiera enseñado a protegernos, porque te puede traer problemas como nos ha traído a todos. Cuando denuncias algo, pasa que no conoces nada, de no conocer nada, a estar en medio del huracán sin darte cuenta. Y ya no hay retorno. Estás marcado para toda la vida. Y donde corresponde, no te dan trabajo. Te conviertes en un apestado. Lo más fácil hubiera sido mirar a otro lado y llegar a un acuerdo con la empresa. Por eso, por casos como estos, que ya veo que no interesa prácticamente a nadie, por casos como estos, pensamos que esta ley es muy, muy, muy insuficiente. Por eso, no estamos a favor de ella y por eso hemos presentado estas enmiendas, porque sí que queremos una ley que proteja y que dé garantías a los denunciantes de los casos de corrupción. Gracias a quien me ha escuchado. Gracias.